Y vimos perfectamente como las varas les entraban a los cuerpos y no les hacían daño ¡Esto es imposible! ¡Imposible! 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 Muerto, pero vivo, cuesta a comprender Muerto, pero vivo, cuesta a comprender Entre las tinieblas, rituales puterías, polvo de grave humano, sangre de un ave Lo estás regresando, volviéndolo a la vida, atado a este mundo sin poder marchar Tienes un dueño, es su conductor Muerto, pero vivo, cuesta a comprender Y con este cruz, saltería y en sus ojos, sacerdotes de tinieblas, los hacen caminar Patis ha vuelto, cuatro revividos, camina por las noches, te vas a enloquecer Tienes un dueño, es su conductor Muerto, pero vivo, cuesta a comprender Muerto, pero vivo, cuesta a comprender Muerto, pero vivo, cuesta a comprender Cuesta a comprender El dios Lee, el inválido borracho con su poderosa pierna derecha El dios Han, el gordo borracho con una jarra en los brazos El dios Yang, el borracho de la doble patada mortal Y la implacable diosa Hope, la borracha que luce su cuerpo Su cuerpo, su cuerpo Su cuerpo, su cuerpo Hay historias de horror, muchas y abundan Pero nunca como esta, del amigo de mi amigo Una torche de ron, ser presas y ron Deber, alimentar, beber, sin pestañear Ahí la conoció, la vio, la conquistó de cabellos Largos, de gran figura Rápido, nació, regresó, horrorizado Bandido, desvejado, casi mudo, sin hablar Resulta que eres diablo disfrazado de mujer Se cae, la peluca cae sus dientes Va atrás de carneo, los ojos del infierno Saca sus caras, te lleva al infierno Diablo disfrazado de mujer Te lleva, Satan Te lleva, Satanás 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 Hay historias de horror, muchas y abundan Pero nunca como esa, del amigo, de mi amigo Una noche de rock, cervezas y rock Deber a reventar, deber sin extrañar Mi amigo, campeón, regresó, horrorizado, valido, desplegado, casi mudo Sin hablar, resulta que era el diablo, disfrazado de mujeres Se cae la peluca, caen sus dientes Patas de carnero, los ojos del infierno Satán, sus garras, se lleva al infierno El diablo, disfrazado de mujer Satán, te lleva, te lleva, te lleva ¡Satanás! ¿Qué escuchas, hipote? ¿Estás oyendo vos? ¿Puedes rezar? ¡Te lleva, te lleva! ¡Satanás! La gran sacerdotisa de las mujeres don Ciros Nutriré de sangre humana Para que tú puedas volver A las profundidades de la tierra A ocupar tu trono en el aberto La novia de mi amigo Es un poco rara Está enamorada Mira qué bonitos Pasea por las noches Pero nunca será Pasea por las noches Pero en una media ¡Aquí hay un poco vanidad! ¡Que es extranjera! Ella habla muy poco Y nunca come nada Subirá la fría y vida A los traídos Su mirada Sin timida A los viejos ¡Vesinos! Nunca se mira al espejo Nunca se mira en el espejo En el espejo Nunca se mira al espejo Nunca se mira en el espejo En el espejo ¡Ven en vivo! ¡Cada día más pálido! ¡Ven en vivo! ¡Ven en vivo! Le invito a la playa Se oculta Desaparece Nunca tome el sol Le gusta el mar de noche Creo que está enferma Le faltan vitaminas Creo que está enferma O sea vegana ¡Gracias! La novia del amigo está bien pálida Le gusta noche de campo en el cementerio La novia del amigo está bien vientona Le gusta jugar ahí y busca música en el TV ¡Amar ese perro! ¡Amar ese perro! ¡Amar ese perro! ¡Amar ese perro! ¡Gracias! Aprendamos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura repuso cerco a la muerte Aquí se queda la clara, la increíble transparencia De tu querida presencia, oh bandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara Cuando todo santa clara, se despierta para verte Aquí se queda la clara, la increíble transparencia De tu querida presencia, oh bandante Che Guevara Tu amor revolucionario, te conduce a una nueva empresa Donde espera la firmeza, de tu brazo libertario Aquí se queda la clara, la increíble transparencia De tu querida presencia, oh bandante Che Guevara ¡Gracias! 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 Entre la noche va llegando. Entre la niebla y susurros. Son sus cascos de lodo. Y las garras sus uñas Pero mira como tiñe de rojo todo el río Pero mira como afila la piel de su cuchillo Casa y casa y vuelve a casar Pero nunca descansa esta noche a acabar Este construye su casa con piel y huesos bien limpios Las paredes guardan secretos y en la noche dan aullidos Mira como tiñe de rojo todo el río Pero mira como afila la piel de su cuchillo Casa y casa y vuelve a casar Pero nunca descansa esta noche a acabar Siempre acecha esta noche Oculto entre las sombras Si escucha su casco Será mejor que ella corras Pero mira como tiñe de rojo todo el río Pero mira como afila la piel de su cuchillo Casa y casa y vuelve a casar Pero nunca descansa esta noche a acabar Entre la noche valletando Entre la niebla y sus surros Son sus cascos con lodo Y las garras sus uñas Pero mira como tiñe de rojo todo el río Pero mira como afila la piel de su cuchillo Casa y casa y vuelve a casar Pero nunca descansa esta noche a acabar Este construye su casa Con piel y huesos bien limpios Las paredes guardan secretos Que en la noche y sus surros Que en la noche dan aullidos Pero mira como tiñe de rojo todo el río Pero mira como afila la piel de su cuchillo Casa y casa y vuelve a casar Pero nunca descansa esta noche a acabar ¿Quién me hace que esta noche? Oculto entre las sombras Si escucha sus cascos Será mejor que te acorras Pero mira como tiñe de rojo todo el río Pero mira como afila la piel de su cuchillo Casa y casa y vuelve a casar Pero nunca descansa esta noche a acabar Vienen los artistas Algunos vienen bien peinados Vienen los artistas Todos vienen bien maquillados Algunos vienen con el diablo Otros vienen bien mal ositos Otros tocan y tocan Solo la misma mierda Otros tocan y tocan Solo la misma mierda Es que no pueden hacer Alguna mierda al revés Y es que no pueden hacer Alguna mierda al revés Es que no faltará Es que no faltará El malo El malo Mi malo Y hasta miedo me da Ja 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 El malo Mi malo Y hasta miedo me da Ja 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 Fui a la iglesia No pagué para entrar Me doli el vino Y el agua bendita Me comí las hostias Me tomé una foto Bajo la cruz Y no me arrepiento Vienen los artistas Uno vienen bien peinados Vienen los artistas Otros vienen maquillados Algunos vienen con el diablo Otros vienen bien malositos Vienen los malos Vienen los malos Vienen los malos Vienen los malos Fui a la iglesia No pagué para entrar Me doli el vino Y el agua bendita Me comí las hostias Me tomé una foto Bajo la cruz Y no me arrepiento Hoy desea leer La palabra Hoy desea cambiar Nuevo hombre soy Hoy desea leer La palabra Hoy desea cambiar Nuevo hombre soy Pastores Impostores Curas pederastas Pastores Impostores Curas pederastas Pastores Impostores Curas pederastas Pastores Impostores Curas pederastas Curas pederastas Si comes Pasan infiernos Si coges Pasan infiernos Si me ves, vas al infierno, porque todo es infierno Hoy empecé a leer, la palabra Hoy empecé a cambiar, nuevo hombre soy Pascores, impostores, duras pedazas Pascores, impostores, duras pedazas Pascores, impostores, duras pedazas Pascores, impostores, duras pedazas Si coges, vas al infierno, si coges, vas al infierno Si me ves, vas al infierno, porque todo es infierno Si me ves, vas al infierno Si me ves, vas al infierno Si me ves, vas al infierno Lo verás, con el diezmo, tus pecados Lo verás, con el diezmo, te lleno con trajas Si me ves, vas al infierno, si me ves, vas al infierno Si me ves, vas al infierno, si me ves, vas al infierno